Hola Caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Survival Watermelon con Zell Duques! Hey que pasa chavales? Watermelon en serio? Como veis ya le pusimos nombre a la serie, ya estuvimos pensando, bueno vosotros ya lo veríais en el primer episodio puesto el nombre en el episodio 1 Watermelon Pero nosotros aún no sabíamos que nombre ponerle, estuvimos debatiendo y Watermelon es sandía Watermelon en inglés significa sandía Este agujero es tuyo, no? Si, me lo hizo un colega Venimos aquí a por la piedra Ah, es verdad Vale, vamos a ver Hay gravilla, voy a quitar la gravilla Voy a pillar esto Ah mira la No me fijara antes tío, iba tan centrado en las cosas que tenía que decir Que la lava también se ve diferente No se, yo es que tengo medio texture de uno No se como lo tengo la verdad Bueno con el beauty con el que sueles usar tu la lava ya es asi creo Exacto, por eso no me di cuenta a lo mejor Cuidado no quitas esa Pues si Dime Que no quitases la piedra que hay ahí Ah no, no, no Ya, ya Bueno pues Ahí hay hierro tambien asi que vamos a aprovechar a hacernos Que hay que traer la mesa de gravilla o me hago otra Eh, no la voy a buscar yo La voy a buscar yo Hop Vamos Hop Hop Vamos Espera, voy a ir corriendo a lo pro Deja un épico de madera ese En campo de visión pro Quake pro Hop Parece que corro mas tío Se hace mas corto el trayecto Hop Hop Vamonos Hola Hop Dime Quitar todo el melón del mapa Jajaja Jajaja Seria épico Jajaja Madre mía Yo luego quitaria bombazo limpio Madre mía Ah, espera, voy a hacer una cosa Tengo pali... No Ok Jajaja Vale, vamos allá Hop Voy a coger lo que hizo el creeper aquí Ah, 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 ah Como ya sabéis los primeros episodios son Hala tío, que ya estoy sin comida eh Los primeros episodios no son tan... Tan moviditos, no? Porque al tener que ir a recoger todo Eh... Que si tenemos que picar hierro Tenemos que ir a hacernos a un pico y todo y tal Entonces es así bastante parado al principio Pero así que tengamos las cosas y vayamos a investigar Esto va a estar... Mmm... Me gusta, me gusta como va a estar Si... Eh... Y yo iba a decir Tu parado ahí Y te mataron ya Y... Y tuvimos una lucha épica Como que parado A mi casi se me... Se me sale el corazón por la boca, hombre A mi mismo es verdad, tío Es verdad Vamos a ver... Eh... Esto por aquí Esto por allá Voy a hacer la casa aquí Aunque no lo usemos Soy un loco poniendo la mesa de crafteo aquí arriba, tío Me das dos palitos Dos palitos Te los cambio por... No sé... Que me das tu cambio? A ver, espera, te doy... Tres carteles Hala ¿En serio? A lo loco No tengo... Soy un loco, tío No tengo miedo a nada, eh Vamos a ver... Pues voy a hacerme ya el pico de piedra Para poder picar el... Metal Y voy a organizarme aquí un poco, tío Porque tengo aquí una movida en... En el menú Que madre mía Ya es, tío Yo tengo aquí... Estoy lleno de melones Venga, tanto melones... Bueno, a todo esto, por si preguntáis Estamos grabando este episodio a continuación del otro Por eso a lo mejor si... Si no estamos haciendo cosas que nos dijisteis en el otro episodio O cosas como... No miraste el minuto 323 Había un cofre en toda tu cara Jajaja Pues aún no vimos los comentarios, ¿vale? Exacto Jajaja Eh... Lo que podemos hacer... Yo estoy haciendo la casa Voy a ver una cosa Voy a ver si hay más tierra debajo de este... Árbol Y si hay más tierra podemos plantar otros, tío Sería algo suyo, la verdad Sí, verdad Jajaja ¡Hala! ¡Un cofre! ¿Sí? ¿Sí? ¿Seriously? ¡Jooo! ¡Madre! Semillas de mer... Mmm... Vale Jajaja ¡Oh! ¡Qué útil! Jajaja Bueno, y semillas normales Semillas normales Mira... El cofre es lo más útil de todo ¿Sí? Mira... ¡Hala! Podéis dejarlo... El cofre por aquí arriba Sí Pues hala... Mira... Un... Tenemos medio... Bueno... Un... Un tercio de reto cumplido Ya... Del de encontrar... Tres cofres Uno de los tres cofres Sí Máquina Pues mira... Vamos a dejarlo... ¿Lo dejo dentro de casa ya? Sí Va... Si le podemos llamar casa a esto Eh... Es nuestro zulito pequeño No te metas con él, ¿vale? Jajaja El mini zulo Vale... Pues dejamos todo aquí De hecho... Mira... De hecho... Ya tenemos tres huesos O sea... Con eso ya podemos amaestrar... Con suerte... Si ninguno falla... A la primera... Tres... Tres lobos Uff... Eso es que no falle... Oye... A un lobo le tuve que dar 8 huesos... Jajaja... 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 El tío... Jajaja... Jajaja... Lo cambiaron a 1.2... Me parece eso... Pues... Pues... La verdad... No tengo ni idea... No... 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 No sé... Jajaja... Si no me equivoco... Con la... Con el hacha rompes más rápido la sandía... Es probable... Yo creo que sí... Tengo una... Pequeña... Me cachis... No me fastidies tío... Y me olvido ahora la piedra allí... Jajaja... ¿Cómo andas Bray? ¿Cómo andas? Jajaja... Vamos a hacer unos cuatros... Unos cuatros de eso... Jajaja... Es como las letras... Porque no he cenado... Jajaja... 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 Después de este episodio... Jajaja... Jajaja... Bueno... ¿Me dará esto para terminar? Yo creo que sí, ¿no? Pues... No corta más rápido... Jajaja... Que casa más guay que me está quedando... Jajaja... 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 Posiblemente es la mejor casa de melón que hayas visto en tu vida... Jajaja... 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 Si tenemos que escapar Ah, va, va Vale, ahora sí que Si podéis dejarnos en los comentarios Como seguramente por hoy Sea el último episodio que grabemos, ¿no? Sí Para ver también las reacciones Y si gustó el mapa y todo eso Pues podéis dejarnos en los comentarios Si hay alguna herramienta Con la cual se corte más rápido la sandía Es que yo creo que sí Pero no estoy seguro, la verdad Yo creo que era el hacha también Claro, es que yo, o sea De las otras veces que jugué mapas Y así me encontré sandía Yo creo que con el hacha se cortaba más rápido Me acabo de quedar flipado Pero bueno ¡Otro cofre! No me digas ¿En serio? Estoy on fire, tío A ver, espera Pero no, deja abrirlo porque está esto encima Madre mía, al lado de la lava, tío Tierra, un montón de tierra Y antorchas Sí, señor Sí, señor Pues ten un par de antorchas por aquí Eso es, tío Eso es Antorchas hacían falta Y la tierra cuanto más, vamos Máquina, tío Qué bueno Vale, pues... Yo no voy a guardar melones El cofre ¿A qué voy a guardar melones? Montamos una ringleira por aquí Como se dice en galego Una ringleira ¿La ringe qué? ¿Qué? ¿La ringe qué? Una ringleira O sea, una fila No, no controlas de galego, ¿no? Yo de galego falo un poco Qué bueno, tío ¡Ebre! Vete para acá, que de noche Sí ¿Y qué hacemos entonces? ¿Entonces chas aquí? ¡Ah! ¡Va, va, va! Espera, espera, espera Vamos, vamos Está ahí, tío Parado Mira, vamos a meterlo en la esquinita Voy a poner un par de Un par de estos más Por aquí ¡Hala! ¡Ah, qué bueno! Te curraste una puerta al exterior Me gusta, me gusta Lo que no me gusta es que los creepers Lo que no me gusta es que los creepers Ahora rompan las puertas Eso no me gusta, ¿ves? ¿Los creepers rompen las puertas? O los creepers, perdón Los zombies Bueno, a los zombies yo le meto una Ahí, vamos Que no se enteran Podríamos traer la mensaje Que las te voy a hacer aquí, ¿no? Sí Pero mira A lo mejor Está descargando eso aún ¿Sí? Porque sí que se me está escuchando Un poquito de De lag al poner la tierra Se escucha un poquito más tarde Vale, pues ahora lo quito Un segundín Va Vamos a plantar unos árboles Sin embargo O sea, al andar y eso no Pero sí que se nota Al poner el árbol Suena más tarde, ¿sabes? De cuando lo planto Vale, ya está eso quitado Me estaba descargando una chorra Y iba tan lento que a lo mejor no se notaba Pero bueno Que no lo habíamos dicho Sí, estuvimos viendo al principio Porque estaba descargando eso Pero pensamos que no se notaba Bueno, estuvimos haciendo pruebas Y no hubo problema Pero ahora, no sé Nos trolearon Vamos a ver Aquí hemos puesto una antorchaca Y estamos cagados aquí dentro Como homo Lo que podemos hacer es Tirar hacia abajo Y hacemos en plan una cueva Pero para ir cogiendo sandías Y eso ¿No lo podías hacer un poquito más apartado? En medio de casa En plan aquí Vale, vale Espera, espera Un segundo Te ha todo pensado Voy a Ah, la mesa de crafteo quedó fuera Me voy a arriesgar a por ella Sí, lo veo fácil Lo veo factible Y... Ah, no ¿Tienes tú la mesa de crafteo? Sí, sí, sí Perdón ¿Dónde la pongo? Ahí Ahí mismo Es para hacer yo ¿Qué se hacen los cubos con sandía en todos sitios, no? Sí, nueve sandía La verdad es que es un poquito caro el cubo Sí Pero bueno, será por sandías, tío Madre mía Ahí está Vale, si te puedes bajar mínimo un par de antorchas Vale Un segundo Ahora te bajo Voy a tapar esto Ahí está Dejo aquí el melón Esto también Guau Es que hay que hacer Hacemos otro cofre, tío Porque esto Sí, mejor Uf, no coge nada Va Nos metemos esto aquí Convertimos Ahí ya da Y de hecho Yo, cómo no Un survival y sin espada, ¿sabes? Qué bueno Te hago una Dame una, porfa Va Bueno, un reto de estos tachados ya Una casita decente Más bueno Le faltan los cristales Pero yo creo que no lo perdonarán, ¿no? Sí Yo creo que sí Toma, una espada ya mejor que la mía, ¿eh? Que la mía es de madera Vicky, gracias Me voy a hacer yo una también de piedra ¿Qué más hay por aquí? A ver Sol ¿No hay madera? La tengo yo aquí, espera Vale, ¿tienes antorchas? Sí Dame una mínimo Vale, espera Iba a hacerme Ah, iba a hacerme la espada Hago la espada y te lo paso Esto me lo quedo Y toman torchas Vale, perfecto Si es para no bajar ahí a todas las curas Que la gente vea algo Vale, vale Que vea que estoy picando melón Vamos, en busca Oigo arañas por aquí abajo Sí, sí, sí A mí me suena a respawn, ¿eh? Yo no sé tú, pero Pues sería todo curioso Que me encontrase un respawn Solo por picar aquí Voy a gastarme el pico de madera Que he picado aquí Cómo podría haber picado en cualquier otro lado Voy a ir por aquí Así me meto al lado de Zelda A lo mejor están arriba, tío Yo creo que están arriba Sí, fuera Eh, llegaremos a algún lado aquí Ah, pues no Lo sé A lo mejor Ah, también hay que encontrar Me parece que dos lagos de lava Escondidos Sí Sí Sí, así que Yo estoy gastándome el pico de madera, tío Total Uf Hola, me duele el cuello No lo gastes, tío Para picar piedra va bien Bueno, pero... Bueno, vale Total Tenemos piedra eso, ¿verdad, tío? Yo creo que no voy a volver a usar el de madera Sí Pero la verdad También, total Sí, con la mano Mira Ahí Voy a partir con sandías A lo loco Jo Eso es Casi canabalismo Sí La verdad es que Mira Vamos a ver Si llegamos a algún lado Por aquí abajo Será por sandías, ¿no? Sí Sandías Ya me parece a mí Que estamos servidos un rato Ja, ja Ja Espera Y se me cruza Tío Si llego a salir un pico Que te doy, ¿eh? Ah, me caches Me caches A ver Voy a dejar esto aquí Voy a dejar esto Esto Bueno, la piedra Nunca sabes cuánto te va a hacer falta En realidad Por eso Ladrillos de piedra de muco Y la piedra Es que me hace gracia ¿Sabes? No sirve en panes Ja, ja Ya ves Mira ¿Sabes qué voy a hacer? La épica Voy a dejar todo esto aquí Y voy a ir a luchar ¿Te vienes? ¿Te apuntas? Sí, un segundín Que hago un montón de bloques de melón Va Que no se para aquí A tenerlo organizado Y eso Hombre, claro No creo que me entre hambre Necesitamos urgentemente una oveja, tío Sí Urgentemente Para mí que ya lo hizo a posta Puso una menos de las que eran Ah, vale, espera Necesito ¡Hala, hala! Una encima, ya Cuidado, cuidado Sí, máquina Vale, espera Vamos a... Voy a coger unos poquitos Melones, tío No tengo... No tengo comida, casi Sí, eh Pero bueno, que será por melones Venga, yo también voy a coger unos cuantos ¡Venga, venga! ¡Vamos allá! Tú llevas el pico, ¿no? No, yo no llevo Yo llevo solo espadas Un enderman Yo no me meto con él Yo no le veo los ojos Esqueleto No puedo usar el brazo de esqueleto con eso Frase epiquísima de... De Monca Island ¿Monca Island? No lo conozco ¡Hola! ¿Eh? Araña, tradicionera Vale, espera Aquí pasa una cosa Si furo esto lo tengo que poner... ¡Oh, se está haciendo de día! Sí, señor Es que si furo esto se me van de aquí Bueno, lo voy a furar ¿Tienes algún bloque en la mano, Zeldu? No Pues trae uno Porque si furo esto y salgo Los espis van a salir también ¿En serio? Sí, sí Me quedé atascado ¿Qué ha pasado? Me va a matar ¿Qué dices? Venga, ven, ven Vaya ¡Hala! ¿Dónde están mis cosas aquí? ¡Zeldu, Zeldu! Ya ves, se me ha sido justo Ah, que estás ahí Sí No le he dicho que traigas un bloque No puedes picar Sí, pero es que si pico Ellos salen también Ah, venga, toma Rómpelo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Ves? Mira, ¿eh? ¡Qué ratón, chaval! Iba rápido el tío Ahí se Ya ves Bueno, ya de día Mira, podemos hacer Bueno, intentar hacer otro reto ahora también Que es el de amaestrar a los lobos Tenemos tres huesos ¿Amaestraremos alguno? Muy poco, me parece a mí Sí, a lo mejor uno Ahora hay que intentarlo ¡Oh! Ya sé qué voy a hacer Botón derecho encima de ellos, ¿no? No me acuerdo ahora Si es el izquierdo o el derecho El izquierdo le pegas Así que Sí, o sea, el derecho Ah, este no quiso Me cachis A base de insistir Que ras Pulsa shift ¿No? ¡Ah, tío! Se los comió todos y nada, macho ¿No te cogiste el cofre este? ¿Y te ha gastado madera para hacer el cofre? ¿Qué? 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 ¡Ah! Es verdad, tío Me cachis Bueno, vamos a ponerlo por aquí Total Sí Aquí supongo que no habrá nada más escondido Bueno, a lo mejor debajo de la lava Quien sabe Yo no la quiero tapar la lava Porque Porque, claro Hay que ir al nether Y no sé yo si Sí Bueno, vamos a ver Chachos Nos vamos A la mina esa que nos encontramos Las vacas Y todo eso Sí Lo que pasa Que hay que acabar ya aquí El episodio de hoy Sí Ya ves, tío Vamos a acabarlo dentro de la casa Rapidísimo O sea Madre mía Yo Vamos Aún no me lo creo Estoy por aquí Lo que tenemos que hacer en el episodio siguiente también Es tapear todas las entradas y dejar solo una o sitio Para que no entren bichos y así Sí, para que entren por ahí por los lados Vale En plan un fuerte, tío De pequeño siempre quise hacer uno Un fuerte en Minecraft Vale Vale, pues dejo todo ahí Venga, yo voy a dejar Y chicos Chicas Aquí se va a quedar el episodio de hoy Veremos vuestros comentarios A ver qué os pareció la serie Pero bueno No sé, hacen luques Pero a mí me encanta O sea A mí me Vamos Sí, se me ha pasado Vamos Rapidísimo La verdad es que sí, tío Y bueno Ya Depende de vosotros A ver si os gusta Yo creo que sí que os gustará Y nada Chicos, chicas Quedan muchos misterios por descubrir Así que ya sabéis Si os gustó la serie Like y favoritos que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Hasta luego Jajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajaja